En este anime veremos a un estudiante quien nunca ha tenido novia, pero al perder un reto tiene que declararse a la más popular, esperando ser rechazado una vez más. Así que métete el opening. Esta historia empieza con Kashima, de 16 años, quien es el típico introvertido, con muy pocos amigos y nunca ha tenido novia. Admirando a Runa, la más popular, cuando de la nada le dice para hacer el delicioso. ¿Pero qué ha pasado? Pues regresemos unos días donde sentado hasta el frente escucha rumores sobre que la popular cambia de novio cada dos o tres meses. Y encima lo hace con cada uno como si nada, acercándosele para pedirle prestado su lápiz. Todo nervioso se lo da, recordando que ella siempre es muy amigable con todos. Sin embargo, esta simple acción de sonreírle termina enamorándolo en un solo segundo. Ya con sus pocos amigos, quienes también son unos excluidos, se pone a hablar sobre no tener tiempo para jugar por acercarse los exámenes. Y como el prota menciona que no hay de qué preocuparse, prometen hacer lo que pida el que saque mayores notas. Llegando rapidito a los resultados, el prota termina con las peores calificaciones. Por esto lo retan a declararse, para así ser rechazado y terminar como un perdedor más. Él no tiene a nadie en mente, pero recordando siente algo por la popular. No queriendo perder a sus únicos amigos por no cumplir el reto, puso en el casillero de la joven una cartita con su nombre incluido. Pues pensó que al ver su nombre escrito no se presentaría a espaldas de la escuela. Pero increíblemente se aparece, diciéndole que leyó su carta y que por favor no sea tan formal. Todo nervioso le declara su amor, diciéndole que le gusta por lo linda que es. Obviamente espera ser rechazado como aquella vez donde una joven le dijo que solo lo veía como amigo enfrente de todos. Pero increíblemente como ahora está soltera, acepta, siendo ella quien le pregunta si realmente desea salir. ¿Qué? Creyendo que todo es un sueño, acepta, mientras sus amigos se quedan efe de ver como no lo rechazaron. Regresando los dos juntitos a casa, intrigado de por qué le aceptó si ni siquiera se conoce en duda de que realmente sienta algo por él. La joven lo sorprende mencionando hacer todo lo posible para conocerlo y así le guste. Acá se revela que sus estándares en buscar al chico ideal no son nada exorbitantes. Y al escuchar de alguien que le gusta, lo siente muy lindo por eso, aunque sea muy superficial, trata de conocer a la persona. Sin embargo, a pesar de todo, sus relaciones amorosas no duran mucho tiempo. Llegando por fin a su estación, están por despedirse, pero repentinamente le pide que la acompañe hasta su casa, donde al no encontrarse sus padres lo invita a pasar. Totalmente nervioso llega hasta su cuarto y mientras va a traerle algo para tomar, nota el cajón de su ropa abierto. Por la curiosidad, está por abrirla justo cuando la joven regresa, demostrándole que solo era una ropita normalita. Cuando de la nada le dice que por ella está bien si no quiere primero ducharse, empezando a sacarse todito. Teniendo así la oportunidad de hacerlo por primera vez, pero recapacita preguntándole qué está pasando. Como si nada, menciona que iban a hacer el delicioso porque ahora son novios, pues ella nunca se puso a pensar si realmente quería hacerlo, ya que al parecer alguien le dijo que si no lo hacía con su novio terminaría yéndose con otra chica. Con esto se revela que todos los chicos que estuvieron con ella se aburrieron y la dejaron fijándose solamente en su cuerpo. Queriendo evitar que pase por esto de nuevo y además tener una relación seria, le pide tomarse un tiempo para hacer el delicioso. Mientras lo acompaña de regreso, menciona ser el primer novio sincero que tiene. Todo rojazo confiesa nunca haber tenido una novia y ni siquiera amigas. Por eso, aunque no lo hagan, no seguirá con otra. Además, que quiere hacerlo cuando ella realmente lo desee. Comprendiendo su forma de pensar, si desea alguna vez hacerlo, se lo pedirá. Y ojalá en ese momento su relación no sea solo superficial y se gusten de verdad. Terminando así el primer capítulo. Y si te gustó el resumen, no olvides suscribirte. Gracias.